¿Qué es la empresa Nómines? 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 Nosotros le hemos otorgado una distinción a esta empresa, a Leandro Simeoni en particular, por ser el promotor de esta iniciativa y además queremos felicitarlo porque ojalá hubiera más empresarios como él comprometidos con la inclusión. La verdad que Leandro nos demuestra a todos y demuestra a todo el empresariado rosarino y del país que las personas con discapacidad también tienen capacidades y que se puede vivir en una sociedad con inclusión. El último censo del 2010 arroja que el 80% de las personas con discapacidad nunca trabajaron. Estamos hablando de 82.000 personas con discapacidad que hay en la ciudad de Rosario, de las cuales el 80% nunca trabajó y las que están empleadas, la mayoría trabajan en el Estado o en organizaciones no gubernamentales. Pero es muy bajo el índice de empresas privadas que contratan a personas con discapacidad y mucho más bajo el índice de personas con discapacidad que logran hacer un emprendimiento personal. Con lo cual esta distinción del día de hoy habla de la calidad y la nobleza de persona de un empresario que encara un proyecto con todos los riesgos que implica encarar un negocio hoy por hoy, pero que pone por encima de la empresa su compromiso con la discapacidad. Por eso hemos otorgado esta distinción y vamos a seguir trabajando con iniciativas y normativas que de alguna manera generen beneficios a aquellas empresas que contraten este tipo de empresas con responsabilidad social empresaria de manera tal que podamos fomentar más inclusión laboral. ADEIR es una ONG que promueve equitación y equinoterapia, que trabaja también con niños y niñas con discapacidad y también adultos con discapacidad, que viene trabajando de esta manera comprometida en el ex batallón 121. Primero lo hizo en el hipódromo, luego este propio consejo municipal los reubicó en el ex batallón 121. Bueno, ahora a la luz de la reformulación y la planificación urbana del batallón, con el museo del deporte, con el polo tecnológico y otras propuestas, ADEIR ha quedado en una situación comprometida porque no está incluida en el proyecto que la provincia diseñó para el batallón 121, con lo cual entendemos que no corresponde que así sea. Este consejo votó un decreto para que se incluya ADEIR en el proyecto del batallón, con lo cual lo que hemos promovido aquí es una iniciativa para que se proteja la pista de equitación que hay en el batallón 121, que existe y que es una pista de la vieja escuela de salto, de la escuela militar, con lo cual si prospera el proyecto y se protege esa pista de equitación, también Rosario y la provincia de Santa Fe tendrían la primera pista de equitación pública de la República Argentina. Nosotros entendemos que esto es sumamente importante, así como Rosario ha sido pionera con la primera cancha de fútbol para ciegos pública, seríamos ahora pioneros con la primera pista de equitación pública para que las personas con discapacidad también puedan hacer salto y puedan hacer equinoterapia. Estamos con esa iniciativa aquí en el consejo, viendo si esta semana podemos darle una sanción definitiva. Bueno, la verdad es que la sensación es de una gran satisfacción por el trabajo que venimos realizando con todo un equipo de trabajo que tengo desde hace ya muchos años. Para mí es un orgullo figurar como la primera en materia de producción de proyectos, pero no por la cantidad, sino porque estoy convencida que nuestros proyectos tienen calidad. En realidad, habría que discutir qué significa la palabra calidad en materia legislativa. Yo entiendo que calidad va atada de la mano de la solución de los problemas a la gente y nuestros proyectos apuntan a eso. Cada vecino que se nos acerca, cada persona a la que nos acercamos nosotros, cada barrio, cada institución o a través de las redes sociales o de llamadas telefónicas, las diversas formas en que la gente se comunica con un concejal o que nosotros, a través de todo nuestro equipo de trabajo, que está siempre en los territorios o en las instituciones trabajando, tomamos una problemática, lo transformamos en un proyecto que tenga alguna razonabilidad para que pueda ser implementado y se puedan solucionar los problemas rápidamente. Para mí, yo estoy obviamente muy contenta, me alegro muchísimo por este resultado porque uno generalmente no tiene un perfil muy mediático y a mí me señalan como la de perfil bajo, pero la de más trabajo y bueno, se ha hecho justicia, pero justicia para todo nuestro equipo. Son jóvenes muy comprometidos, la verdad es que sin ellos no podríamos haber hecho esto y vamos a seguir trabajando y reafirmando nuestro compromiso con la gente y promoviendo y generando más proyectos que solucionen los problemas de los vecinos. Lo notable de este resultado es que aún en años electorales nosotros no nos detenemos, seguimos trabajando con la gente porque los problemas no se detienen. Así que para mí es un honor figurar como primera en ese ranking de cantidad de proyectos y además porque sé que cada uno de nuestros proyectos, más que esconder, tiene un fuerte compromiso con la demanda por la que elaboramos el proyecto y además el seguimiento posterior una vez que se aprueba para que al vecino se le concrete su pedido y podamos mejorar la calidad de vida de todos.